Bueno, estamos viendo la operación del botón de disparo, cuando se conecta la luz, vemos que se enciende el LED rojo cuando damos un pulso al botón de disparo el LED cambia de color durante 10 segundos va a estar accionando el gas hacia la salida, y al término de ese, el LED vuelve a permanecer en el mismo color que estaba, indicando que está encendido y el gas deja de salir en esta parte de acá vamos a señalarlo con un lápiz en esta parte, se conectan los cables a la válvula sonenoide, y este otro que está acá es para otro botón de disparo adicional en caso de lo que lo requiriera esto funciona con una fuente de 12 volts a 3 amperes y a 6 amperes y a 6 amperes y a rechazo a 7 amperes y a 4 amperes y a 4 amperes